Patria y Marcela Durmiendo en tu casa Con quien me despierto por Dios Hablando de amor Con quien me deshuelo, con quien Por la madrugada Haciendo proyectos que están Llenos de ilusión Entonces por qué tanto celos Por qué tanta vaina Entonces por qué te imaginas Que hay otra mujer No ves que el sol su primavera Por nada la cambia Porque cuando el invierno llega No lo deja ver Ay yo soy el sol Que en primavera Alumbra más la serranía Visto el amor Que a mí me deja Felicidades y alegría Yo no puedo olvidar Y me deja felicidades y alegría Doctor Augusto Ordojoy Con quien yo me apuesto Hablando de cosas Que son muy concretas Que son muy discretas Que son muy discretas pa' ti Tal vez para mí A quien yo le cuento Historias chistosas Que a veces invento pa' que Tú te rías Tú te rías muy feliz Decime cuáles son las causas Cuál es el motivo Que tienes para hacerme un juicio De tanto dolor Injusta Injusta tú me cuestionaste Ante tu banquillo Con pruebas que fundamentaste En la imaginación Ay bendito Dios Hazle pensar Que ya el dolor Me está matando Que yo no estoy Actuando mal Que alguien mintió Pa' separarnos Pero cual Pero cual Separarnos Si yo Siento que nuestra unión Cada día es más bonita Si me toca elegir otro amor Yo te juro por Dios Que te elijo a ti misma Si me toca elegir otro amor Yo te juro por Dios Que te elijo a ti misma Bendito Dios Hazle pensar Que ya el dolor Me está matando Que yo no estoy Actuando mal Que alguien mintió Pa' separarnos Ay bendito Dios Hazle pensar Que ya el dolor Me está matando Que yo no estoy Actuando mal Que alguien mintió Pa' separarnos Ay bendito Dios Hazle pensar Que ya el dolor Que ya el dolor Me está matando La mañana El dolor Que el dolor Se va a hacer Que alguien mintió Gracias.